Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre pesado de términos, sobre calificación de documentos, scoring, y sobre el modelo del espacio de vectores. Todo esto está motivado porque se va a introducir un nuevo modelo de recuperación que es la recuperación ordenada, Ranked Retriever, y eso implica que vamos a requerir darle una calificación a los documentos, de acuerdo con la cual se van a ordenar. Esto se hace teniendo en cuenta la frecuencia de los términos y algunos elementos que me dicen que términos son más discriminativos que otros, dados por las estadísticas de la ocurrencia de estos términos de la colección, y con base en esta información hay diferentes esquemas en los cuales podemos asignar pesos. Eso finalmente nos lleva al modelo de calificación en el espacio de vectores. Hasta ahora hemos discutido sobre un modelo de recuperación en el cual los queries, las búsquedas, son de tipo booleano. Y eso fundamentalmente implica que o un documento satisface el query o no lo satisface. Eso significa que generalmente para obtener los resultados que yo quiero pues tengo que formular bien el query. Es decir, que el usuario debe entender o tener un entendimiento muy preciso de lo que quiere buscar y de la estructura de la colección. Para muchas aplicaciones particulares efectivamente pues esto nos produce resultados que son precisos y muy orientados. Pero en general, para usuarios típicos, por ejemplo, de búsqueda en la web, esto no es necesariamente el mejor esquema. Y el problema tiene que ver con el hecho de que se requiere cierto conocimiento para escribir cuerdos booleanos. O no solo el conocimiento sino el hecho de que implica más trabajo. Entonces un usuario puede saber escribir los queries, pero realmente no quiere dedicar el esfuerzo que esto implica. Entonces adicionalmente, en muchos casos pues esto nos puede producir miles de resultados o más de cientos de miles. Entonces, definitivamente el usuario no quiere revisar todos estos resultados y de una u otra manera pues se quiere acceder solamente a algunos de ellos, a los más relevantes. Esto definitivamente es el caso para la búsqueda en la web que puede retornar cientos de miles o millones de resultados. Ok, entonces uno de los problemas con la búsqueda booleana es que puede ser muy general o muy específica solamente con algunos cambios sutiles. Entonces un query, por ejemplo como este que aparece acá, nos devuelve 200 mil resultados. Pero si yo lo extiendo un poco más, me puede devolver cero resultados. Entonces definitivamente usar bien un esquema de queries booleanos pues requiere tener cierta experticia, cierta habilidad. Para encontrar el query perfecto que produce los resultados que se requieren y que además el número de resultados sea manejable. Entonces está entre los dos extremos. Por ejemplo AND, el operador AND da muy pocos y OR da demasiados. Entonces encontrar ese balance no es sencillo. La alternativa es efectivamente tener los resultados ordenados de acuerdo a algún criterio. Entonces de manera que efectivamente al usuario se le proveen aquellos resultados que quedan en el tope. A esto se le llama Ranked Retrieval o recuperación ordenada. Adicionalmente, se quiere también que la interacción con el sistema sea sencilla. Y esto es una de las formas de hacerlo pues es a través de búsquedas de queries en texto libre. Entonces que no se use un lenguaje como el booleano con operadores y expresiones. Sino que simplemente se introduzcan ciertas palabras o frases en lenguaje natural. Estos dos serían como alternativas. Pero generalmente están juntas. La recuperación ordenada y los queries en lenguaje libre. Y pues el uno, pues cuando se hacen queries en lenguaje libre, pues de una u otra manera se espera que los resultados estén ordenados. Y lo mismo para los resultados ordenados, pues generalmente la forma de producirlos es a partir de un query en texto libre. Bueno, entonces el problema que se encontraba en la recuperación booleana, pues era los dos extremos. O por un lado se tenía un festín, como lo dice la presentación, es decir, una cantidad de resultados. O por otro lado, pues simplemente una escasez o hambruna, que es lo que significa la palabra FEMIN. Bien, entonces realmente aquí no es un problema, porque si el conjunto de resultados es demasiado largo, demasiado grande, perdón, pues simplemente al usuario se le van a mostrar los primeros resultados, por ejemplo los 10 o los 20 primeros. Y eso pues no va a abrumar al usuario. Obviamente aquí se está asumiendo que el algoritmo para calificar los documentos, para rankear los documentos, funciona. Y esta premisa pues es bastante importante. Bueno, definitivamente el dar una calificación a los documentos es fundamental para poder ordenarlos, porque esto es lo que nos da el criterio de ordenamiento. Entonces esa calificación está dada en términos de un criterio que nos dice qué tan útil es el documento para el usuario que está buscando. Esta calificación es un valor numérico que va entre 0 y 1, por ejemplo, aunque pues puede ser en cualquier otro rango. Y efectivamente pues esa calificación mide qué tan bueno es ese match entre el query y el documento correspondiente. Hay diferentes alternativas en las cuales podemos asignar un score a una pareja query documento. Por ejemplo, si tenemos el caso sencillo en el cual el query está formado solamente por un ejemplo, entonces si la palabra o el término que me forma este query no aparece en un documento particular, pues entonces el score sería 0. Y entre más frecuente este término sea en el documento, entonces pues querríamos tener un score más alto. Y esto se puede generalizar de muchas formas cuando tenemos queries más complejos. Por ejemplo, en una de las charlas pasadas, pues vimos el coeficiente de Jacquard, que básicamente mide qué tan similares son dos conjuntos. Entonces el coeficiente de Jacquard se define de manera general como la razón entre la intersección, lo común entre dos conjuntos, dividido por la unión de los elementos de los conjuntos, por el cardinal de la unión de los elementos de los conjuntos. Entonces, si yo calculo el coeficiente de Jacquard de un conjunto consigo mismo, la intersección es igual a la unión, por lo tanto el coeficiente de Jacquard es 1, y si mido el coeficiente de Jacquard de dos conjuntos que son diferentes, es decir, que su intersección es vacía, entonces el valor del coeficiente de Jacquard es 0. Estos son los dos extremos, entonces el valor está entre 0 y 1. 1 si son exactamente iguales, 0 si son diferentes, si no comparten ningún elemento. A y B no tienen que ser del mismo tamaño, y eso está bien, porque generalmente query y documentos no son del mismo tamaño, y nos da un valor acotado en un rango entre 0 y 1. Por ejemplo, en este caso, tenemos un query que dice Ides of March, Ides es como mediados de marzo, y tenemos dos documentos, el documento César, Died in March, y The Long March, entonces queremos calcular cuál sería el coeficiente de Jacquard, entonces para el primer caso, entonces pues tendríamos que calcular la intersección entre este conjunto, y este conjunto, entonces veamos que la intersección pues es 1, entonces el valor es exactamente 1 en la parte en el numerador, y el denominador pues es la unión, que sería en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya contamos March, entonces sería 6, entonces para el primer caso sería 1 sexto, para el segundo caso, de la misma forma, entonces el numerador es 1, y el numerador es 1, y el denominador es el cardinal de la unión, del query y del documento 2, que en este caso sería 5, de manera que de acuerdo a este criterio, el documento 1 sería más parecido al query que el documento 1, porque el coeficiente de Jacquard del documento 2 es un quinto, mientras que el coeficiente de Jacquard del documento 1 con el query, es un sexto, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el problema con usar algo como el coeficiente de Jacquard? Bueno, lo primero es que él no toma en cuenta la frecuencia de los términos, entonces no es lo mismo si un término ocurre una sola vez en un documento, que se ocurre muchas veces, y sería bueno tener en cuenta eso, y el hecho de que tampoco se tiene en cuenta qué tan discriminativo es un término particular, por ejemplo, si un término ocurre pocas veces en una colección, seguramente es más informativo que si ocurriera muchas veces, entonces eso pues es algo que el coeficiente de Jacquard no toma en cuenta, además pues también se necesita algún esquema más sofisticado para la normalización de la longitud, más adelante vamos a ver que una forma de hacerlo pues es dividir por la raíz del tamaño del vector, pero bueno, esto se va a ver en más detalle más adelante. Entonces, recordemos de las charlas pasadas, pues que la representación de los documentos, en el caso del modelo de recuperación binaria, pues era una matriz binaria, una matriz de incidencia de términos contra documentos, donde uno no indicaba que un cierto término estaba en un documento particular, y un cero pues que el documento pues no tenía el término. Esto lo vamos a extender para tener en cuenta la frecuencia de los términos en los documentos, entonces, en este caso, en este ejemplo, pues en la, en el documento, recuerden, estos eran obras de Shakespeare, entonces, en Julio César, entonces tenemos que Antony aparece 73 veces, Brutus aparece 157, César 227, y así sucesivamente. De manera que ahora, ahora la representación ya no es un vector binario, sino es un vector que en este caso, pues llamamos un, un vector de conteo, que me indica la frecuencia de los diferentes términos en el, en cada uno de los documentos. Bueno, una, este modelo, tiene pues la particularidad, que no se tiene en cuenta, cuál es el orden, de los, palabras, dentro del documento, simplemente me dice, si está o no está, y cuántas veces está, a este, eh, modelo se le llama, un modelo de bolsa de palabras, eh, y bolsa aquí se refiere al hecho de que los, términos están, eh, considerados de manera desordenada, como si se metieran en una bolsa, donde el orden inicial se pierde. Esto se podría ver un poco, como un retroceso, respecto a lo que ya se había visto antes, en el sentido de que, se estaba teniendo en cuenta, eh, por ejemplo, en un índice posicional, eh, las, eh, relaciones entre, entre los, eh, o las posiciones de los, de los términos del documento, pero esto, eh, más adelante, pues se, se va a recuperar de alguna forma, pero por lo pronto, pues el modelo es fundamentalmente, un modelo en el cual, el orden se, se ignora, ok, eh, eso quiere decir, por ejemplo, que, si nosotros tenemos, eh, documento, con estas palabras, John is quicker than Mary, eh, su representación en Vagos World, va a ser exactamente igual a Mary is quicker than John, porque los términos son exactamente los mismos, y el orden no se tiene en cuenta. Bueno, muy bien. El primer elemento, entonces, en, que vamos a tener en cuenta por la representación, es, la frecuencia, del término, term frequency, que se va a, denotar, por, las letras T y F, term frequency, y, eh, que me indica, la frecuencia, de un cierto término, en un cierto documento, ok, el número de veces, que ese término, aparece en el documento, entonces, eh, este, pues va a ser nuestro insumo, para, calcular, eh, el score, la calificación, que le vamos a dar a la, a la pareja, eh, búsqueda, query, documento, pero, ¿cómo lo hacemos? Entonces, eh, definitivamente, eh, el, valor de la frecuencia, como tal, pues, eh, seguramente, no es exactamente lo que queremos, por ejemplo, el hecho de que un, término, aparezca 10 veces, eh, en un documento, no hace que ese documento, sea 10 veces, más relevante, que un documento, donde el término, solamente aparece una vez, entonces, definitivamente, sí es más relevante, pero no necesariamente 10 veces más relevante, entonces, la relevancia no necesariamente incrementa, se incrementa de manera proporcional con la, con la frecuencia, eh, por lo tanto, eh, se va a utilizar, eh, una alternativa, una alternativa, en la cual, eh, si, es, la, el score, o el peso, eh, es, eh, eh, creciente, cuando la frecuencia crece, pero no crece tan rápido, no es una relación lineal, en particular, se va a utilizar un esquema, que se llama, de pesado, con el logaritmo de la frecuencia, log, frequency, weighting, entonces, eh, fundamentalmente, lo que se hace, pues es, se aplica, un logaritmo, en este caso, logaritmo en base 10, vamos a ver que esto no es fundamental, logaritmo en base 10, del documento, de la frecuencia, del término, en el documento, de la siguiente forma, si, el, la, el term frequency, si la frecuencia del término, es, eh, cero, entonces, el valor del peso, es cero, si, la frecuencia, del término, es mayor, que cero, entonces, se aplica la fórmula, uno más logaritmo en base 10, de la frecuencia, del término, eso quiere decir que, si, eh, la frecuencia del término, del documento, es cero, entonces, el peso, va a ser cero, si es uno, entonces, es, logaritmo, en base 10, de uno, que es cero, más uno, entonces, es uno, si es dos, pues, 1.3, si es diez, logaritmo en base 10, de diez, es uno, más uno, es dos, y así sucesivamente, ok, entonces, si se dan cuenta, efectivamente, el valor del peso, W, sub td, es creciente, cuando crece, la frecuencia, pero, crece, en una escala, logarítmica, si yo quiero calcular, el score, para, una pareja, eh, documento query, entonces, lo que hacemos es, una suma, sobre, este peso, del peso, término, documento, sobre, todos, los, términos, que están, tanto en el query, como en el documento, entonces, es una sumatoria, de esta expresión, pero, eh, limitada, a todos los términos, que aparecen, en la intersección, del query, del documento, eh, esta definición, fíjense, que no, no utiliza, este if, pero es porque, efectivamente, acá, ya está implícito, esta sumatoria, es sobre, todos los términos, que aparecen, en la intersección, de manera, que, si, eh, términos, los términos, que están en el query, no aparecen en el documento, es decir, si la intersección, es nula, pues, esta sumatoria, pues, sería, exactamente, cero, una cosa, importante, eh, que mencionamos, anteriormente, es que, la capacidad discriminativa, de los términos, no es la misma, entonces, eh, si los términos, son más escasos, en la colección, si son, eh, menos, eh, frecuentes, seguramente, son más, eh, informativos, recuerden, que, eh, efectivamente, el argumento, que se utilizaba, para remover, las stop words, es, eh, que son, demasiado frecuentes, y por lo tanto, no son discriminativos, los términos, eh, básicamente, lo que tenemos, es que, eh, si, un término, es, bastante, raro, bastante, eh, su frecuencia, es bastante baja, en la colección, acá, hay un ejemplo, para no centric, eh, que es un término, bastante extraño, entonces, el hecho, de que un documento, contenga este término, eh, pues, definitivamente, eh, y mi query, pues, es arano centric, pues, definitivamente, eh, hay una alta probabilidad, de que sea, eh, relevante, eh, en contraste, si nuestro query, eh, tiene un stop word, por ejemplo, un artículo, artículo de, eh, una, muchos documentos, van a tener, este artículo, porque es, una palabra, bastante común, entonces, realmente, la probabilidad, que sea, relevante, no va a ser tan alta, como para un término, como para un centro, entonces, eh, lo que queremos, es darle más importancia, mayor peso, a los términos, que son raros, eh, como, como este ejemplo, ok, entonces, eh, la idea general, pues, es que, los términos frecuentes, son menos informativos, que, eh, los términos, eh, que aparecen, poco, en la colección, entonces, eh, por ejemplo, si nosotros, eh, tenemos términos, que son bastante frecuentemente, en la colección, en general, high, increase, line, entonces, un documento, que contenga, estos términos, eh, seguramente, tiene, alguna probabilidad, de ser relevante, si, si estos términos, se comparten, con la, con la, con la búsqueda, eh, y, definitivamente, más relevantes, que un documento, que simplemente, no los tenga, pero, no es un indicador, eh, seguro, de que efectivamente, el documento, sea relevante, entonces, eh, para estos, pues, querríamos, un, eh, de todas maneras, un peso positivo, si, que, eh, que diga, eh, que en cierta manera, estas palabras, son importantes, pero, esos pesos serían, o deberían ser menores, que para palabras, que sean, eh, raras, o escasas en la colección, ok, entonces, eh, el concepto que se maneja, es el de, eh, la frecuencia, inversa, de documento, IDF, inverse document frequency, ok, entonces, que se define, de la, eh, siguiente forma, eh, la idea, pues, es que, eh, document frequency, pues, es, eh, el número, de, eh, documentos, en la colección, en la cual, aparece el término T, entonces, eh, a esto se le llama, eh, la, la frecuencia de documentos, el número de documentos, en los cuales aparece el término, eh, eh, como lo habíamos mencionado antes, entonces, esto, eh, esta cantidad, pues, eh, se comporta, eh, de, una manera inversa, a lo que sería, la información que nos provee el término, entre más frecuente, menos información, entre menos frecuente, más información, el valor máximo, el valor mínimo, de la, DDF, es cero, si no apareciera en ningún documento, entonces, eh, realmente, para ninguno de nuestros términos de vocabulario, vamos a tener, una frecuencia igual a cero, porque simplemente no sería parte del vocabulario, entonces, el valor mínimo realmente es uno, eh, y el valor máximo, pues, es el tamaño de la colección, el número de documentos en la, en la colección, eh, la cantidad que realmente nos interesa es, eh, la frecuencia inversa de documentos, que se define de la siguiente forma, es el logaritmo en base 10, eh, de, de, la cantidad total de documentos en la colección, dividido por, la frecuencia de documentos del término, se utiliza log, eh, por la misma razón, que se utilizaba el logaritmo, en la, eh, frecuencia del término, y es porque queremos atenuar, el efecto, pues, de la, eh, de la cantidad, que es la, la, la frecuencia inversa, entonces, eh, esto, pues, tiene simplemente un, un efecto de, eh, de, eh, quitar la importancia a, a valores muy grandes, y, pues, cambiar la escala de crecimiento, de las cantidades. Eh, de nuevo, eh, el, el logaritmo que utilizamos acá, eh, eh, no, realmente no importa, podría ser logaritmo base 2, por ejemplo, eh, y esto, pues, se, 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 se puede ver más adelante. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, en esta, eh, en estos términos, con, con estas, eh, frecuencias de documento, por ejemplo, calpurnia de, eh, frecuencia 1, que quiere decir que efectivamente, eh, este, hay solamente un documento que lo contiene, o, eh, de, que, eh, aparece en un millón de documentos. En este caso, vamos a suponer que efectivamente el número de documentos total en la colección es un millón, eh, por lo tanto, el número de documento de aparece en absolutamente todos los documentos. Entonces, ¿cuál sería la, eh, el IDF para estos términos? Entonces, empecemos por el más sencillo. Si, el término es de, entonces, su frecuencia inversa sería el logaritmo en base 10D, el tamaño de la colección, que es un millón, dividido por la frecuencia del término que es un millón, sería uno, entonces, por lo tanto, el inverse document frequency de D sería cera. Entonces, anotémoslo acá. Un minuto, por favor. Entonces, anotémoslo acá. Entonces, esto sería cera. Para el siguiente caso, para UNDER, cuya frecuencia es 100.000, entonces tendríamos un millón, dividido por 100.000, lo cual nos da 10, y el logaritmo en base 10D, es el que sería, entonces, uno. Para el siguiente ejemplo, FLY, entonces sería, por la misma consideración, sería 2, para SUNDAY sería 3, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre más extraño sea el término, entre su frecuencia de, entre más baja sea su frecuencia de documento, entonces más alto va a ser su valor de IDF, ¿ok? indicando pues que es un término más discriminativo. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa en este caso? y quiero pues que se detengan un momento a reflexionar, cuál sería el efecto de la frecuencia inversa de documento, si yo tuviera un query con solamente un término, en este caso con un único término, por ejemplo, iPhone, ¿cuál sería el efecto de considerar la infrecuencia inversa de documento? Bueno, si se dan cuenta, la frecuencia inversa de documento, básicamente lo que me dice es qué tan discriminante es un término, con respecto a otros términos, en este caso, realmente no tendría incidencia, porque no hay otros términos, contra los cuales se esté contrastando iPhone, efectivamente podríamos utilizar IDF para pesar ese término, pero el peso sería lo mismo para todos los documentos que estuvieran relacionados con iPhone, ¿ok? Sin embargo, si tuviéramos más de un término, por ejemplo, si tuviéramos un query de dos palabras como capricious person, en este caso, efectivamente, el efecto del IDF se vería, puesto que capricious es una palabra mucho más extraña que person, entonces esto significa que su IDF va a ser mucho más alto que el de person, por lo tanto, a la hora de hacer una comparación del query con los documentos, pues va a pesar mucho más el hecho de que aparezca esta palabra en alguno de los documentos. Efectivamente, la frecuencia de un término en la colección es un elemento importante y definitivamente está relacionado con la frecuencia de documento, pero hay una distinción importante, no es lo mismo que un término como tal aparezca varias veces en la colección a que aparezca en varios documentos. En este ejemplo, se tiene la palabra insurance, que tiene una frecuencia en la colección de 10.440 y una frecuencia de documento de 3.997. Eso quiere decir que hay cerca de 4.000 documentos donde la palabra aparece 10.400 veces, mientras que try tiene también una frecuencia de colección muy similar a insurance, aparece 10.422 veces, pero en 8.760. Realmente lo que se utiliza para el IDF es la frecuencia de documento y no la frecuencia de colección. Por favor deténganse a pensar un momento, cuál de estas dos palabras es mejor para búsqueda. ¿Cuál va a tener un peso más alto? Efectivamente, la que tiene un peso más alto es la que tiene un IDF más alto, que en este caso sería insurance, porque efectivamente insurance tiene una frecuencia de documento más baja, por lo tanto una frecuencia inversa de documento más alta. ¿Ok? Entonces, importante el hecho de que lo que se tiene en cuenta es la frecuencia del documento y no es la frecuencia de la colección. Muy bien. Bueno, ¿cómo conectamos entonces las dos cosas? La frecuencia del término con la frecuencia inversa de documento. Entonces, lo que se hace es que se calcula un producto. Entonces, el peso que tiene un término T en un documento T entonces está dado por el producto de la frecuencia del término y la frecuencia inversa del documento. Entonces, ¿qué tan importante es el término en el... ¿qué tan importante es el término en el documento particular y en general qué tan discriminativo es el término en la colección? ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el esquema que se llama TF-IDF y es tal vez el modo más popular o el esquema más popular de pesado en recuperación de información. Entonces, su nombre pues generalmente se da utilizando pues este guión que simplemente significa separación pero también lo pueden encontrar con punto con X. Entonces, el TF-IDF el peso pues incrementa con las ocurrencias del término en un documento e incrementa con la medida de qué tan discriminativo de qué tan extraño de qué tan raro es el término de la colección. Bueno, entonces para un query dado y un documento dado entonces el score la calificación que se le da a ese documento con respecto al query pues es la suma de los scores individuales para cada uno de los términos que aparecen tanto en el query como en el documento entonces es la suma de los pesos TF-IDF de cada uno de estos términos para el documento dado. Bueno, esto es un esquema general y hay variaciones dependiendo en qué manera se calcula tanto el TF como el IDF y ya vamos a ver pues una tabla que resume esto y cómo pues se pesan tanto los términos del query como el documento entonces el esquema sería el siguiente recuerden que habíamos pasado de una tabla que era binaria a una tabla de conteo entonces realmente la tabla que vamos a tener acá va a ser una tabla donde vamos a tener los pesos que son recuerden este peso que aparece acá se calcula con dos elementos el TF es la frecuencia del término Anthony en el documento particular en este caso Julio César multiplicado por el IDF que es qué tan discriminante qué tanta información nos da este término que eso se calcula con respecto a su frecuencia en la colección ok entonces ahora pues lo que tenemos es una matriz de pesos esa es nuestra representación de nuestros documentos ok bueno entonces cada una de estas columnas cada una de estas columnas se puede ver como un vector en RB donde B es o cardinal de B donde este cardinal de B pues es el número de términos que que aparecen en mi vocabulario ok entonces es un si ese si ese cardinal es N entonces es un vector N dimensional es decir pues que efectivamente mi documento se puede ver como un punto en ese espacio de N dimensiones y los ejes de ese espacio son los los términos entonces obviamente es un espacio de altísima dimensión pueden haber decenas de millones de dimensiones si por ejemplo nosotros estamos representando páginas web en toda la web entonces el vocabulario puede ser de decenas de millones pero una cosa importante es que también estos son vectores que son poco densos sparse es decir cuya mayor parte de componentes son igual a cero ok bueno dos cosas importantes en el modelo de representación con vectores entonces tanto los queries como los documentos se representan como vectores entonces queries y documentos están representados en el mismo espacio y los documentos se califican se ordenan de acuerdo con su proximidad proximidad desde un punto de vista geométrico en ese espacio entonces con qué tan próximos están estos documentos a los queries en ese espacio de representación bueno eso se puede hacer de varias formas y fundamentalmente pues la idea de proximidad pues acá es que haya proximidad aquí en este contexto significaría similidad entre vectores que se asimila pues al inverso de la distancia entre más cercanos estén los el query de un documento entonces más similar es y recordemos que la motivación para hacer esto pues es que nosotros queremos tener un grado de de relevancia que le asignamos a los documentos porque queremos efectivamente poder ordenar un conjunto de resultados de lo más relevante a lo menos relevante porque efectivamente eso nos da una flexibilidad que no tenemos por ejemplo en el modelo booleano donde las cosas eran o blancas o negras o relevantes o no relevantes ok y queremos pues explotar ese grado de flexibilidad entonces la primera aproximación pues es efectivamente utilizar la distancia estándar que se utiliza en un espacio vectorial que sería una distancia euclidiana por ejemplo sin embargo la distancia euclidiana tiene problemas y el problema tiene que ver con el hecho de que vamos a tener vectores de diferentes longitudes la longitud de un vector va a depender efectivamente del número de términos que tiene entonces a documentos más grandes vamos a tener vectores más grandes y si yo comparo ese vector grande con un vector pequeño por ejemplo el vector de un query entonces eso me va a dar distancias muy grandes y no queremos que exactamente eso pase entonces tenemos que buscar otras alternativas aquí por ejemplo si tenemos un espacio muy sencillo un vocabulario solamente compuesto de dos palabras gossip y yellows entonces vemos que efectivamente el query que lo tenemos acá va a ser más cercano a o d1 o a d2 o a d3 perdón mientras que va a estar mucho más lejano en distancia euclidiana de d2 ok pero si observamos acá efectivamente d2 contiene tanto gossip como yellows en proporciones similares a las proporciones que las tiene q el único la única diferencia pues es el hecho de que d2 seguramente es un documento más grande donde el número de veces que aparecen las palabras es mucho mayor ok entonces esto implica que efectivamente utilizar distancia euclidiana en este contexto no necesariamente es la mejor idea y seguramente utilizar algo como el ángulo entre vectores podría ser más apropiado en este contexto ok muy bien entonces efectivamente pues la idea es utilizar algo análogo al ángulo por ejemplo si nosotros cogemos un documento y lo pegamos varias veces es decir replicamos varias veces el mismo documento hacemos un nuevo documento que son copias del documento original entonces desde el punto de vista semántico ambos documentos tienen el mismo contenido pero la distancia entre el documento original y el documento que son réplicas de este documento pues se va a hacer bastante grande porque pues simplemente un vector empieza a crecer sería algo de este estilo si me permiten dibujarlo acá sobre este mismo sobre este mismo slide sería algo así el documento original sería esto y el nuevo documento vamos a dibujarlo con otro color sería sería en la misma dirección son copias del mismo documento lo único que estamos es incrementando el conteo de los términos sería algo como esto pero mucho más grande entonces desde el punto de vista del contenido semántico ambos documentos tienen los mismos términos y básicamente están hablando de lo mismo pero desde el punto de vista de una distancia euclidiana pues son bastante diferentes sin embargo si miramos el ángulo aquí entonces el ángulo entre estos dos documentos es cero entonces el ángulo pues es una mejor medida que simplemente la distancia euclidiana bueno muy bien entonces la idea pues es utilizar el ángulo de hecho el ángulo no se utiliza directamente lo que se hace es calcular algo que se llama el cosign similarity o la similitud de coseno puesto que el coseno está relacionado con el ángulo entonces efectivamente efectivamente la idea pues es con respecto al ordenamiento de los documentos entonces yo puedo rankear los documentos en orden decreciente del ángulo entre el query del documento lo cual sería equivalente a organizar ordenar los documentos en orden creciente del coseno y eso pues porque simplemente el coseno es una función monotónicamente decreciente una función monotónicamente decreciente del ángulo que se puede ver aquí de mejor forma entonces si lo que se tiene en el eje de las x pues es esto es ángulo esto que está aquí esto que está aquí es el ángulo si y este lo que está en el eje de las y pues es el valor del coseno ok entonces pueden ver que efectivamente entre un ángulo de 0 y un ángulo de 180 entonces el coseno varía de 1 a 180 que aparece por acá a menos 1 entonces si nosotros organizamos los documentos en orden decreciente del coseno pues vamos a estarlos organizando pues en orden creciente del ángulo que es exactamente lo que queremos de los más relevantes a los menos relevantes bueno muy bien entonces bueno porque porque hacerlo con el coseno y no con el ángulo la razón fundamental pues es que es más fácil de calcular entonces lo primero que se hace pues es simplemente se normalizan todos los vectores normalizarlo significa pues que su norma sea igual a 1 y eso pues simplemente es lo que se logra dividiendo a un vector arbitrario por su norma entonces de manera que el vector resultante pues va a tener una norma igual a 1 y esto pues entonces ya nos permite tener vectores que van a vivir todos en el mismo espacio que sería permítanme me adelanto acá sería una hipersfera entonces todos los vectores normalizados vivirían a la misma distancia y ya el efecto del tamaño de los documentos entonces se aliviaría eso desde el punto de vista numérico entonces lo que nos permite es hacer lo siguiente entonces documentos que son grandes o pequeños entonces van a ser ahorita comparables y esto pues simplemente se logra en este caso pues si yo calculo el coseno esta es la fórmula general de coseno pero de vectores que son que están normalizados entonces efectivamente aquí esta es la fórmula del coseno donde simplemente se calcula el producto punto de vectores de esta forma pero fíjense que esto es un vector normalizado esto es otro vector normalizado esto está dividido por su norma esto está dividido por su norma pero si los vectores ya están normalizados simplemente la distancia o la similitud coseno se convierte simplemente en el producto punto ok entonces si los vectores ya están normalizados simplemente para para calcular el similitud coseno entre un cuadrito y un documento simplemente lo que hacemos es calcular el producto punto y pues se pueden dar cuenta que esta es una operación sencilla ok y esa es la razón principal para usar coseno en vez del ángulo ok esta es la gráfica que ya habíamos visto todos los vectores viven en la hipersfera de radio 1 y eso hace que sean más fácilmente comparables documentos de diferente tamaño y en particular un query con un documento ok bueno muy bien simplemente pues como un ejemplo pues acá hay tres documentos con sus respectivas frecuencias para cuatro términos y entonces si queremos comparar estos documentos de acuerdo con la similitud coseno entonces lo primero que tendríamos que hacer es normalizar estos vectores ok entonces esa normalización ah bueno antes de normalizar esos vectores pues lo que vamos a hacer es transformar esto a con las respectivas frecuencias en este caso solamente vamos a utilizar no vamos a IDF solamente vamos a utilizar el term frequency entonces esto sería el term frequency con utilizando un pesado con el logaritmo de la frecuencia y después de que tenemos estos valores entonces efectivamente aplicamos normalización entonces lo que hacemos es cada uno de estos vectores dividirlo por la norma entonces si yo calculo la norma de este vector o de este vector o de este vector en todos los casos la norma es igual a 1 como ya están normalizados entonces la similitud coseno entre este vector y este vector simplemente es el producto punto que es efectivamente lo que se calcula acá y pues vemos que SAS con PAP entonces la similitud es 0.94 SAS con WH es 0.79 y PAP con WH es 0.69 eso quiere decir que estos dos documentos son más similares que por ejemplo este documento con este documento y eso pues simplemente quiere decir que si nosotros miramos estos documentos que son puntos en la hipersfera pues estos dos están más cerca que este de este por ejemplo ok bueno muy bien y por qué se da por ejemplo que este sea más similar a este que SAS sea más similar a este que a este bueno pues porque efectivamente pues podemos ver que tienen más cosas en común entonces por ejemplo en este caso entonces para el documento 1 y 2 o para el documento SAS y PAP entonces por ejemplo aquí hay algo que es similar cierto la frecuencia de ese término es similar en estos dos la frecuencia de este término también es similar en estos dos e igualmente la frecuencia de este término también es similar en estos dos ok entonces tienen más en común estos dos documentos que este documento y en este documento de hecho lo que tendría en similar sería esto este término de acá entonces efectivamente lo que está haciendo acá la similitud coseno pues es mostrando que efectivamente estos dos documentos comparten más que este documento con este documento bueno muy bien entonces esto es el el algoritmo general en el cual se calculan los scores las calificaciones para un query dado sobre una cierta colección es que es realmente muy sencillo simplemente es iterar sobre la colección y ir calculando los las las calificaciones calculando el term frequency y el inverse document frequency y esto pues finalmente nos da la calificación para el conjunto de documentos bueno en este caso de hecho no se está calculando el inverse document frequency solamente se está calculando el term frequency y aquí fundamentalmente lo que se está calculando en este producto pues este es el producto punto entre el documento y el query y eso se acumula en el score pues para el documento particular estos scores para el documento pues se ordenan y el resultado pues de este ejercicio de este de este scoring pues es el conjunto de cada documento con los scores más altos es decir los que son más similares ok bueno como lo mencionamos anteriormente hay documento diferentes alternativas para calcular el peso de tf y df dependiendo de cómo se calcula la frecuencia de documento cómo se calcula la frecuencia del término la frecuencia del documento y qué tipo de normalización se aplica entonces como alternativas para frecuencia del término pues tenemos podemos utilizar directamente la frecuencia del término sin modificación a esto se le llama natural uno que se utiliza bastante que es el del logaritmo que fue el que el que vimos en los en las slides anteriores y otras alternativas y otras alternativas por ejemplo este aquí no se tiene en cuenta la la frecuencia simplemente es binario o un caso en el cual pues simplemente se hace una normalización por el máximo frecuencia de término de manera que el term frequency para el 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 término más frecuente pues va a ser este valor va a coincidir con este entonces esto es 05 más 05 esto me da 1 y el menos frecuente entonces va a ser aquí 0 esto me da 05 entonces eso hace que la frecuencia del término varía entre 05 y 1 ok para el caso de la frecuencia del documento entonces la que se usa más comúnmente pues es esta el logaritmo del inverso de la frecuencia del documento pero también podríamos escoger simplemente no darle un peso o no tener en cuenta la frecuencia inversa o podríamos escoger tener algo que se comporte más como una probabilidad por ejemplo como esta para la normalización pues podríamos no tener normalización o utilizar una normalización del coseno de manera que cuando hacemos el punto punto intravector pues obtenemos directamente un coseno u otras alternativas por ejemplo esta donde lo que se hace es normalizar por la longitud en caracteres ok y estos valor estas letras que aparecen en cada una de las alternativas pues se pueden utilizar para como acrónimos de un esquema por ejemplo el esquema LTC pues se refiere al esquema donde para frecuencia de términos se utiliza el logaritmo para la la frecuencia de documento el IDF y para normalización coseno y esta LTC pues es una de las más comunes ok bueno muy bien aquí está una pregunta de por qué el logaritmo fíjense que acá el logaritmo en el IDF no se especifica la base y aquí surge la pregunta de por qué este logaritmo no importa realmente esa base no importa entonces es algo que por favor lo dejo para que ustedes lo verifiquen pero básicamente es propiedades de los de los logaritmos efectivamente podemos tener diferentes esquemas como lo mencionamos anteriormente entonces y de hecho podemos tener un esquema de pesado para los documentos y un esquema de pesado para los queries entonces ese está esto efectivamente se utiliza como una notación para las diferentes estrategias por ejemplo esta estrategia entonces significa que para el documento entonces se utiliza una frecuencia de término logarítmica no se utiliza IDF y se utiliza normalización de coseno mientras que para el query se utiliza frecuencia de término logarítmica se utiliza IDF que era T verifiquemoslo de todas maneras si efectivamente IDF que era T y normalización de coseno ok entonces efectivamente pues podemos tener muchos otros esquemas y otras combinaciones y pues hay una buena literatura alrededor de esto y por qué utilizar un esquema uno u otro esquema cuando se está haciendo recuperación y cuáles son son las ventajas pero de nuevo pues el más común es este el LNC LTC ok bueno bueno una cosa que llama aquí la atención es que efectivamente el pesado se hace solamente para el query en el el IDF solamente se utiliza en el query y no se utiliza en el en los documentos entonces bueno hay una motivación para esto y es que efectivamente aquí se está ya penalizando el cuando se está aplicando en el query esto no se aplica pues cuando se está haciendo en el en el no se aplica a doble veces es decir no se le aplica al al documento ok bueno muy bien estos es 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 un ejemplo entonces pues ustedes pueden verificar efectivamente estos son los valores para el query los valores para el documento estos son los valores pues efectivamente este query pues es un best card insurance ok esta es el la frecuencia de término original y para este documento estas son las frecuencias de los de los términos en el documento entonces el el documento pues tiene auto tiene card y tiene insurance insurance aparece dos veces y aquí pues tenemos todos los cálculos para el el tf pues el peso del tf el inverse document frequency que es basado en el document frequency el el peso entonces asociado al 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 inverse document frequency y la normalización y entonces aquí tenemos efectivamente el producto y pues su suma efectivamente pues nos va a dar la similitud de coseno como hacemos acá aquí nos están diciendo explícitamente como cuál es el valor de n el número de documentos de dónde lo podríamos obtener entonces recuerden pues que el número de documentos se utiliza en el cálculo de el inverse document frequency entonces si ustedes analizan estos números seguramente pueden deducir cuál es la el valor de n en este caso ok entonces efectivamente pues ahí se se puede observar que el valor de n en este caso sería si lo ven acá entonces para 10.000 el logaritmo en base 2 de n sobre 10.000 en base 10 de n sobre 10.000 me está dando 2 por lo tanto efectivamente el valor de n pues acá es un millón ok bueno este es el score final que nos resulta ¿no? 0.27 más 0.53 eso nos da 0.8 muy bien bueno entonces para finalizar entonces la estrategia que efectivamente se utiliza es representar el query como un un vector con pesos tf y df y el documento de la misma forma con pesos tf y df para calcular el score entre un documento y un query pues se aplica la similitud coseno la similitud coseno si los documentos o si los vectores que me representan documento y query ya están normalizadas simplemente es un producto punto esa similitud coseno entonces es un valor alto 1 si los documentos son absolutamente similares y menos 1 si son absolutamente diferentes entonces se 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 organizan los documentos con respecto al 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 score que obtienen con 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 el query y al usuario pues se le retornan los k documentos más altamente ranqueados por ejemplo 10 o 20 ok y eso pues es básicamente la idea detrás del vector space ranking muchas gracias